Bueno, bienvenidos, bienvenida a este ciclo que hemos denominado Diálogos que enseñan. Como les comentaba, la idea de este ciclo es poder generar un espacio plural para poner en debate, en reflexión, un tema que creemos que es prioritario para la Argentina, que es la educación. Sabemos que hoy estamos en una situación compleja en la Argentina desde el punto de vista macroeconómico, en términos no solamente inflacionarios, sino también los índices de pobreza que preocupan, que a su vez también se discute un proyecto de desarrollo para la Argentina y muchas veces, por lo menos es mi opinión personal, lo que vemos ausente es un proyecto, un modelo que esté vinculada a la educación con el proyecto de país que queremos para el mediano o el largo plazo en esta discusión que hoy por ahí está inserta en un marco electoral, pero que muchas veces vemos como ausente. Así que yo agradecerles a cada uno de ustedes la participación, a Mariano Naradosky, a Cecilia Veleda, a Mariano Paldamidesi, digamos, por haber aceptado poder venir a dialogar y, como les decía, a tratar de poner en el centro del debate y que sea de manera plural a la educación. La idea es arrancar con una pregunta a cada uno de ustedes. Vamos a abordar tres temas que por lo menos consideramos centrales para el debate, que están vinculados a la evaluación, a los aprendizajes y a la formación docente, pero siéntanse también libres de incorporar cualquier otro tema u opinión o reflexión o aporte que consideren. Así que, en serio, agradecerles que hayan aceptado esta invitación. Mariano, en breve, digamos, ¿cuál sería para vos el problema más urgente o necesario para mejorar la calidad de la educación? Bueno, en principio yo creo que la Argentina no tiene un modelo de desarrollo económico y dentro de eso, dentro de esa ausencia, la educación argentina está más o menos bien. Es decir, logra cumplir con el cometido de desarrollo económico pobre, periférico, no globalizado, capitalismo de amigos, poca innovación. Así que, si esto sigue así, sin este proceso económico, la educación está bien. Ahora, el principal problema que yo veo es que a la dirigencia argentina, en general, no le importa la educación. Por supuesto que hay excepciones constantes, por ejemplo, pero no hay masa crítica. No hay masa crítica, no hay liderazgo. Y no solamente la dirigencia política, también la dirigencia sindical. No se le conoce una opinión sobre la educación ni a la CGT ni a la CTA. A algunos empresarios sí, pero muy aisladamente no se le conoce a las grandes cámaras empresarias tampoco en ninguna cuestión, ni los grandes medios, ni las universidades, etc. Sí hay, de vuelta, cuestiones aisladas, pero yo creo que hasta que no haya una masa crítica dirigencial que se tome este tema en serio, va a ser muy difícil entrar en cuestiones técnicas. Igual podemos opinar sobre la evaluación, sobre esto, sobre lo otro. Por supuesto que se puede opinar, incluso marginalmente, por debajo del radar, se pueden y se mejoran algunas cosas, pero no a la altura de lo que se requiere. Cecilia, para vos, ¿cuál también sería el problema más urgente, prioritario para abordar o mejorar lo que es la calidad, la inclusión en la educación? Bueno, yo creo que hoy hay muchos diagnósticos que muestran que la Argentina dejó de saber hacer lo que supo hacer históricamente, cuestiones muy básicas que son esenciales para cualquier persona, digamos, en términos individuales y en términos sociales y también de desarrollo, digamos. Hoy tenemos problemas muy preocupantes con cuestiones como la alfabetización inicial o el dominio de saberes básicos en matemática. Yo creo que a veces el debate, al menos como es cierto con lo que dice Mariano, no lo que sucede en otras esferas, pero yo creo que también en el campo de los llamados expertos o la gente que se dedica a la educación, también tenemos nuestra propia responsabilidad. Y es que muchas veces somos más capaces de diagnosticar o de criticar que de proponer. Y me parece que, bueno, que este tema está ahora tematizado porque se cae de maduro, todas las evaluaciones muestran déficit sumamente serio. Mariano, cuando se divulgaron las últimas evaluaciones de la UNESCO previas a la pandemia, con lo cual esa situación empeoró, que muestran que en tercer grado, cuatro cada tres chicos no sabe leer y escribir correctamente, para dar un dato que ni siquiera es de las evaluaciones nacionales, es una evaluación internacional en la que la Argentina solía estar en una posición relativa en comparación con otros países de la región muy alta, muy buena. Y hoy estamos a la altura de El Salvador, hoy tenemos problemas de un país como El Salvador. Entonces me parece que para la gestión que sigue tenemos que ajustar las expectativas a esa situación, porque además no sobra músculo en el Estado, es decir, no sobran capacidades técnicas en los ministerios ni en los docentes, como para plantear agendas que a veces son quizás más tentadoras, más atractivas para el electorado o para los propios políticos, para mostrar otras cosas, pero me parece que hay que ser muy humildes en lo que viene y atacar temas muy nodales como este. Mariano, para vos, ¿cuál sería el problema más urgente para abordar? Yo voy a coincidir tanto con Mariano como con Cecilia y formularlo a lo mejor con otras palabras. Creo que hay un problema que la Argentina no tiene un sistema de orientación en políticas generales, como decía Mariano, un plan de desarrollo, como un balizamiento de hacia dónde ir y qué camino recorrer, pero también hacia adentro del sistema educativo, digamos, un sistema educativo que ha perdido todos los estándares, o sea, todas las referencias de qué debe saber un maestro, qué deben saber y o saber ser capaces de hacer los estudiantes en determinados momentos del trayecto. Un país que yo diría que esta brújula de algún modo se ha ido, digamos, perdiendo los últimos 50 años, hay que decirlo, es de largo plazo esto, no puedo decir que el sistema que se montó a fines del siglo XIX, principios del siglo XX hasta fines de los 60 funcionó y a partir de ahí vamos en bandazos y yo creo que sin una perspectiva estratégica de por dónde ir, que sirva de orientación a las políticas, pero sirva también en la orientación a las prácticas de cada día en las aulas y también, obviamente, hacia las familias. Eso es un tema clave. El otro problema es el problema del gobierno, o sea, con qué instrumentos uno direcciona las políticas, las prácticas, los incentivos y ahí entran temas, imagino que vamos a hablar como el tema de la evaluación. Yo diría que estas dos cuestiones son fundamentales. Sobre el tema de la orientación, un tema clave es algo que se dice muy usualmente por ahí, es que estamos llenos de diagnóstico pero poca acción. Yo, en realidad, yo creo que tenemos muy malos diagnósticos, lo que tenemos básicamente son revoleos de cifras por los diarios y poco trabajo sistemático de entender cuál ha sido la evolución de esto en todas sus dimensiones. Cuando digo que son 50 años es porque acá hay un conjunto de grandes dimensiones, la formación docente, el currículum, el financiamiento, el gobierno, las grandes dimensiones que podríamos, obviamente, agregar a algunas otras, pero que no se coordinan entre sí. Obviamente, después está la coordinación o no con un proyecto de desarrollo, con una economía, con el sistema de derechos, con todo lo que querramos agregar externo o contexto al sistema educativo, pero el propio sistema educativo está fuertemente desconfigurado y esto hace que la moral de los educadores y de los que gestionan está fuertemente deteriorada, porque no hay unidad de sentido en la acción colectiva que es un sistema educativo. Estamos cumpliendo 40 años de democracia y podemos decir que tuvimos leyes que reconocieron derechos, que generaron inclusión, pero que se generó, si se quiere, esta dicotomía entre inclusión versus calidad. ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes, 40 años de democracia, este debate que se viene en la Argentina actual, en lo que es una elección nacional de estas características? ¿En qué nos pasó? ¿Por qué, como bien decías vos, Mariano, el tema de la ausencia, si se quiere, de la educación en lo que es la dirigencia política, sindical, empresaria, salvo honrosas excepciones, lo que bien decías vos, Cecilia, la falta de propuestas, los malos diagnósticos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue el derrotero? ¿Qué es lo que nos pasó? Que no pudimos, si se quiere, y agarrando un concepto, una idea tuya, Mariano, esta cuestión del colapso educativo que a 40 años de democracia estamos viviendo. Bueno, justamente en el libro El colapso a la educación, cómplenlo en su librería mía, lo publiqué en el 2018 y justamente decía que después de 35 años, ya pasaron 5 más, era difícil encontrar algún indicador de la educación argentina que mejore, en términos relativos, los educadores de los otros países de América Latina, sobre todo de Sudamérica. No hay, casi no hay. Y eso que todavía no había salido las pruebas de la UNESCO, yo tenía una intuición, un colega amigo, Axel Rivas, me dijo que lo único que no estaba de acuerdo con el libro era en eso y hace poco me dijo, bueno, al final tenías razón porque la prueba de la UNESCO se confirma eso. Colapso significa, no es tragedia, no es simulacro, no es una metáfora. Colapso es una situación en cualquier sistema donde cualquier respuesta que vayas a dar contribuye a una retroalimentación negativa del sistema. Bueno, a veces no, a veces no, sí, a veces hay un desorden termodinámico que termina estallando. Pero yo lo, digamos, para ser mero espetulante, lo comparo con un auto que se te queda en la arena y que cuanto más acelerás, más se hunde. Es eso. Claro, necesitas algún tipo de andamiaje externo para sacarlo, de camioneta a un amigo, llamás al seguro, a los muchachos que te empujan, por sí solo no sale. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de por qué pasa eso? En ese libro esbozo algunos, pero todos muy bien el aire. Yo no tengo un diagnóstico de qué es lo que pasó, salvo, no es un diagnóstico, es una correlación no causal de que hay un creciente desinterés desde el 83 para acá, hay un creciente desinterés por la educación. Y finalmente, yo creo que las leyes de los 2000, a las que vos haces mención, yo me opuse a esas leyes, me parecía que eran una necesaria, me parecían que eran cosméticas, la de 180 días, la de financiamiento educativo, la de educación nacional, tienen siempre algunos aspectos positivos que en general no se cumplen. Y el caso clásico es el 6% del PIB para educación. Yo publiqué un informe mostrando que la deuda del Estado con la educación por no aplicar el 6% del PIB es de 26.000 millones de dólares al 2020. Eso significa más o menos la mitad de la deuda externa con el Fondo Monetario. Eso es una deuda. Entonces, los temas de inclusión y calidad, me parece que están, digamos, están planteados de una manera que sería razonable en otro contexto. En este contexto, esa contradicción como que yo no la veo mucho. Hay menos abandono, hay menos repitencia, porque son todas medidas que tienden a la retención. Pero el foco en la retención está numeradamente separado del foco en la calidad. La verdad es que no sé hasta dónde esa contradicción nos ayuda a pensar lo que está pasando. Pero yo lo que diría no es una... es una tensión. Si vos mirás de los últimos 40 años de democracia, está claro que hay una política de continuidad de Estado, que es la inclusión, digamos. Quieras que no, por, digamos, por presión social o por, digamos, demanda política, etc., la cobertura se ha incrementado. O sea, cada vez tenemos más chicos y más adolescentes dentro del sistema. Y ha habido una política de continuidad que es mantenerlos dentro del sistema, incorporar, incorporar más y todo. El problema es que la Argentina no tuvo una visión, digamos, o no hubo una visión de con qué estándares, calidad, ibas a incorporar esa población, digamos. ¿Cómo hacías para incrementar, digamos, una cobertura? Y en eso hay que decirlo, digamos, el estado de bienestar sumamente precario que ofrece la Argentina termina dando estos resultados. Digamos, porque en materia de cobertura, la Argentina está bastante bien en América Latina. Ahora, después, tenemos que ver qué pasa con el sistema, sus reglas, sus criterios, para definir, bueno, qué es válido o qué es legítimo que cada estudiante pueda aprender en determinados momentos, digamos. Y ahí yo creo que hay una tensión fuerte. Digamos, en estos 40 años, evidentemente, hay un avance de cobertura, de expansión. Ahora, el gran problema es que no hemos discutido qué tensiones iba a implicar esto en materia de calidad de servicio, calidad de aprendizaje, cuando es correlativo con un incremento muy fuerte de la pobreza. Digamos, convivimos con la tendencia de la pobreza y desde el punto de vista educativo no vamos a sacar las conclusiones de qué educación necesitamos para lidiar con esos niveles de pobreza. Yo creo que es una discusión que hay que darla de frente. ¿Tinia? Sí, yo creo que, digamos, que hay múltiples cuestiones. Como dice Mariano, hay algunos factores que exceden a la educación desde el regreso a la democracia hasta acá atravesamos crisis endémicas, una inflación indomable, un aumento de la pobreza, digamos, todo ese contexto no es favorable, digamos, para pensar políticas como las que se requieren en educación, políticas de largo plazo, con cierta estabilidad, digamos, eso, digamos, como factores externos. Y algunos temas que para mí son nodales propios de la política educativa tienen que ver, por un lado, con la descentralización de la formación docente, el traspaso, la transferencia de los institutos de formación docente a las provincias, a mi entender, y en su momento conversado inclusive con Susana de Cive, fue como el mayor error de la descentralización porque eso supuso una desconfiguración aún mayor que la que ya existía, digamos, y una dificultad creciente para regular el sistema de formación docente. Por otro lado, también, desde los 90, pero sobre todo desde los 2000 para acá, se entró en una política de programitis, es decir, una inflación de programas para cada uno de los problemas y temas del sistema educativo que dispersan las energías, que dispersan los recursos y atosigan a las escuelas, se transforman más en un problema que en una solución para las escuelas, entonces la falta de convergencia y de foco en los problemas esenciales del sistema hacen que hoy escuelas verdes tengan el mismo peso que las políticas orientadas a mejorar la lectoescritura, por ejemplo. Y también, algo que Axel Rivas llama regar y rezar, es decir, una política de inyección de recursos, computadoras, recursos de todo tipo, becas, los recursos, por ejemplo, invertidos en becas son enormes, sin ningún tipo de seguimiento, sin ningún tipo de meta, como por ejemplo si existen países quizás más complejos y también con niveles de pobreza importantes como Brasil, con la complejidad del federalismo que sin embargo, gracias a la herramienta de indicadores precisos y seguimiento de indicadores ha ido pudiendo llevar el barco en una dirección mejor que la nuestra. Sí, quería, hay un montón de cosas, está buena la charla, está buena, está buena. En primer lugar, creo que hay otra política de Estado que es la privatización de la educación, que también arranca en los 60, pero que en los dos se refuerza de manera brutal. ¿Y esto qué significa? Significa que los sectores medios, primero significa que los sectores medios estadísticamente abandonaron la educación pública, estadísticamente porque siempre hay algunos, pero estadísticamente abandonaron la educación pública, sobre todo los dos índices más altos, y que la educación pública, de vuelta, estadísticamente termina siendo mayoritariamente una escuela para los más pobres. Esto tiene consecuencias muy importantes en el colapso de la educación porque los sectores medios son siempre más activos, más demandantes. ¿Por qué? Primero porque tienen más experiencia escolar, entonces saben cuándo las cosas van bien o van mal, los otros que tienen experiencia escolar saben menos, y segundo, porque no tienen sus, digamos, sus necesidades básicas relativamente satisfechas, aunque cada vez queda menos clase media, los pobres tienen que comer al día siguiente, entonces la educación si te da un lugar calentito, si te da de comer, bueno, encima que no está claro bien cuánto una escuela está bien. Ese punto me parece muy importante. La cuestión de la inclusión, yo estoy de acuerdo, pero no sé hasta qué punto es una política de Estado, creo que es un marco general, porque, no sé, voy a citar a nuestro común amigo también, Emilio Tenti, no sé hasta dónde es el efecto de una política educativa o hasta dónde es el efecto de la demografía, es decir, de poner escuelas cerca y que la gente va a la escuela. A diferencia de otros países latinoamericanos, en los años 80, que vos ponías una escuela hermosa en una favela de Brasil y no iba nadie, en la escuela secundaria no iba nadie. Entonces la Argentina sí, siempre fue más demandante, tradición sanmertina, peronista, lo que sea, siempre fue más demandante, entonces ahí hay otro punto. Y por último, me parece que ya más mirando para adelante, estoy completamente de acuerdo con la programitis, pero, durante el gobierno de Mauricio Macri, eso cambió para peor, porque, salvo, básicamente, evaluación y el Infod, lo que hizo el gobierno fue cerrar programas y transferir esos recursos a las provincias sin finalidad específica. Con lo cual, ese es uno de los motivos por el cual, durante los años de Macri, más bajó el financiamiento educativo. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional no financiaba, porque transfería a las provincias y las provincias usaban eso para otras cosas. Entonces, un gran tema ahí, que está rondando en todo lo que decimos, con el tema de la provincialización de la formación docente, etcétera, es el federalismo educativo, que nunca se termina de resolver. Desde 1853, que eso no se resolvió nunca, absolutamente nunca. Siempre hubo parches aquí y allá y nunca se resuelve. Hubo algunos parches más exitosos. Hubo ciertas etapas. Hubo parches más exitosos cuando el sistema educativo era más chico, era más pequeño. Es que hay un problema, es que lo que tenemos hoy es que la capacidad de gobierno del Estado nacional y provincial es sumamente débil respecto a la complejidad y la magnitud de los problemas que tiene. Uno entra a un ministerio y la verdad que añora o desearía tener equipos técnicos concursados, capacidad, digamos, de manejo estadística, de diagnósticos, herramientas más robustas para lidiar con los problemas y menos programitis, digamos, palancas que tengan efectos reguladores reales. Y la verdad hay que decirlo que la Argentina no tiene una política de construcción de una administración pública de calidad, ¿no? La administración pública en la Argentina sigue permeada por la política de arriba hasta abajo, entonces uno va a algunas direcciones técnicas y no se encuentra con personal técnico. Lo que pasa es que en muchos países latinoamericanos uno va y la verdad se tiene que sacar el sombrero porque tiene equipos técnicos con doctorados en el exterior, digo, estadísticos, equipos interdisciplinarios de verdad. Nuestro Ministerio de Educación la verdad que no tiene en ese perfil y yo creo que uno de los grandes problemas que enfrenta es que para hacer política eso es una precondición y estamos siempre algo que tibiamente empezó a gozarse en los 90 se abandonó que era tener un fuerte programa de costos, un fuerte equipo de evaluación, etcétera, etcétera, por mencionar algunos. Esa capacidad se ha perdido y al mismo tiempo en términos de federalismo la Argentina no tiene un orden legalmente, legal más claro como tiene por ejemplo Brasil en el régimen de colaboración no es sólo que hay herramientas cuantitativas digamos de gobierno más claro del sistema de designación de recursos y incentivos sino que está más claro qué hace cada nivel de gobierno y qué no hace entonces en Brasil los municipios pueden tener injerencia educativa en la Argentina es un tema a discutir porque yo creo que en algunos aspectos de mantenimiento de algunos programas de actividades extraescolares los municipios podrían cumplir un rol muy importante y hay que ver qué le corresponde a cada nivel del Estado y eso en la Argentina está totalmente confundido yo creo que digamos es una una reproducción de la fragilidad también institucional propia de la Argentina y del cómo sí que hemos instalado en el último tiempo ahora nos vamos ¿puedo hacer una acotación? a ver nos planteamos como un diálogo así que podemos romper totalmente la estructura pero me pisé con vos me pisé con vos vos te pisaste con mí eso es un diálogo vos podés tenemos la orden tenemos la orden de no no, hablando en serio muy de acuerdo con lo que dice Mariano en el sentido de la dificultad de gobernar la complejidad pero varias cosas primero muchas veces hay posibilidades ahora voy a decir cuáles y la política no lo hace hace poco tuvimos una reunión reservada por eso no puedo decir quién con un importante funcionario del gobierno nacional que nos decía que no se podían hacer transferencias condicionadas de recursos de la nación a las provincias porque el jefe o en este caso del presidente no lo permitía por sus acuerdos previos con el resto de los gobernadores entonces el marco legal por ahí algunas cosas permite pero la política de vuelta el interés de la masa crítica etcétera estoy terminando un trabajo que después se los paso con Andrés de Lich sobre qué posibilidades regulatorias qué margen de maniobra tiene un gobierno nacional tu punto y la verdad que hay cosas en las que se puede avanzar y no se avanza no se avanza último punto y después quiero decir algo por la positiva porque si no estamos dando palo 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 último punto les sugiero si no lo hicieron que lean entero el fallo de la corte con el tema la reta apertura de escuelas es un muy interesante fallo es la primera vez que la corte resuelve algo en cuestiones de federalismo educativo y hay muchas cosas interesantes muchas sugerencias de constitucionalidad pero como no se las pidieron la corte no lo va a definir pero ahí también hay muchos puntos donde digamos con ciertos consensos se podría avanzar en lo que ellos llaman federalismo de consenso bueno una cantidad de cuestiones por la positiva yo creo que hay un cambio muy bueno en el tema de la aceptación del sistema político de las evaluaciones estandarizadas que eso hace 10 años era impensable yo estoy en el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación y miembro que pertenecen al oficialismo al kirchnerismo con una larga tradición de críticas o rechazo a eso ahora están completamente mariano tardamos 25 años en aceptarlo pero llegó fíjate que si hay que volver a discutir un instituto o no de evaluación no lo sé el tema que América Latina lo resolvió hace 25 años totalmente yo pensé yo era más pesimista y pensé que no iba a llegar no lo iba a saber coincido con vos pasaron 25 años pero coincido también con vos mariano digamos y eso lo noto en parte en el debate que estamos teniendo en la comisión de educación antes era mala palabra discutir evaluación educativa y creo que como les decía yo coincido que con evaluación esperamos o pasaron 25 años pero también coincido con vos mariano que hay otra escucha otra posibilidad de poner en debate la cuestión de la evaluación entonces uno de los temas que les había planteado al principio era que podamos abordar evaluación entonces dicho esto Cecilia considerás que hoy tenemos en la Argentina una cultura de la evaluación fuerte o robusta? no creo que si se avanzó como dice mariano antes existía como una discusión permanente contra la evaluación y que si PISA se ajustaba a la ultra especificidad argentina o no y que las evaluaciones todavía cuando nosotros asumimos a fines de 2015 todavía era un tema en una gestión que hizo ciertas modificaciones en la evaluación para hacerla censal anual y digamos con un procesamiento mucho más rápido que el que existía hasta entonces y con devolución por escuela en un primer momento todavía no hace tanto generó eso un debate enorme entonces yo creo que desde ese momento hasta ahora y digamos en ese sentido puede decirse que ha sido una política de Estado que se ha sostenido pero con muchos cambios que hacen difícil la comparación con cambios en estos últimos años también yo creo que hay mucho por hacer en términos de sostener las evaluaciones tienen que ser comparables tenemos que poder tener una línea en el tiempo pero también en el uso de la información digamos hoy la evaluación es un decorado de fondo digamos como decía Mariano creo a la mide sí son datos que se mencionan esporádicamente que nos indignan que nos alarman pero no pasa mucho más allá de eso entonces necesitamos poder trabajar mucho más en detalle que cada escuela tenga metas claras en función de esas y otras evaluaciones también hay otras dimensiones de la evaluación que es la evaluación más escolar que sucede en el aula hace mucho que se escribe se habla y se dan conferencias sobre la evaluación formativa que es la evaluación que sucede en clase que en realidad no se logra instalar masivamente como una práctica corriente y generalizada en el sistema con lo cual creo que para esa cultura de la evaluación y sobre todo bueno Mariano podrá hablar de su tarea en Uruguay y conoce mucho más sobre el tema pero sin duda para mí hay otros países de la región sin mirar a otros continentes donde esa cultura está muchísimo más afianzada que en la Argentina si me toca no completamente de acuerdo creo que avanzamos este gobierno ya va por la tercera evaluación estandarizada nunca hubiéramos pensado en función de los antecedentes de un gobierno sin embargo lo están haciendo pero con todas las dificultades que Cecilia planteó y yo creo que hay que hacer una como decía María ahora decía una agencia un tituto de evaluación independiente una especie de INDEC de la educación que se lleve toda la parte de lo que es actualmente el reglamento anual y el SINIDE o sea los sistemas de gestión y las pruebas a aprender a mí me parece otras evaluaciones a mí me parece que eso es fundamental me parece que tiene que ser por concurso en la ciudad de Buenos Aires hay un antecedente mal logrado porque nunca se concursó y eso tiene que ser independiente tiene que ser concursado no como en el INDEC pero sí tiene que ser independiente tiene que ser concursado el ministerio no puede ser juez y parte y hoy tenemos una discusión muy interesante en estos días en el Twitter porque Alejandro Ganimian que es un especialista que vive en los Estados Unidos enseña en Estados Unidos en NYU hizo algunas críticas a lo que planteaba Cecilia la comparabilidad de una evaluación con la otra y un funcionario del ministerio de educación que si bien es colega mío de la universidad y era politólogo sabe mucho de estadística y econometría no deja de ser un funcionario que sale a refutar no sé quién tiene razón si Ganimian o Lodola la verdad no sé quién tiene razón pero esto se resolvería de alguna manera tendería a resolverse con un instituto independiente la verdad que una discusión entre un académico y un funcionario no es la mejor discusión un instituto de evaluación tiene sentido como cultura se construye socialmente confianza si nos estamos peleando por un dato y usamos los datos como armas arrojadizas en realidad es la continuación de la guerra por otros medios un poco más civilizados quizás pero con el tema de evaluación para puedo decir algo pero si el mecanismo de elecciones por concurso eso genera incentivo para que el equipo que gane ese concurso vaya construyendo legitimidad porque se juega su propio prestigio totalmente yo tuve la oportunidad de eso de ganar un concurso para el Instituto Nacional de Evaluación en Uruguay y obviamente uno tiene incentivos no necesariamente para obedecer al mandato político sino para hacer las cosas bien porque ese es el capital que tienen en general los equipos técnicos intelectuales o académicos en general es tratarse las cosas bien digamos por el motivo que fuere pero en general hay un incentivo y hay un control de colegas y una comunidad yo creo que ahí estás poniendo también un punto clave que es que las universidades con este tema no entran digo en esta conversación tienen que estar los equipos técnicos de los ministerios tienen que estar los sindicatos tienen que estar los docentes pero también tienen que estar las universidades y la verdad que las universidades no tienen área y no tienen equipo para entrar en esta conversación y no me refiero solo a los resultados de aprender PISA por ejemplo es una encuesta fenomenal podemos criticar algún sesgo etcétera encuesta fenomenal que nos cuesta mucha plata y nosotros la verdad que miramos no la punta del iceberg la banderita de la punta del iceberg que es ese promedio para abajo hay un montón de datos sobre ausentismo de docentes de alumnos si el tema fue presentado cómo fue cubierto cuánto tiempo fue tenemos una cantera para hacer buenos diagnósticos que las universidades deberían colaborar en un diálogo con los estados y con otras organizaciones de la sociedad civil en construir diagnósticos porque vamos por ejemplo a aprendizaje de lectura de escritura matemática sabemos los promedios ahora no sabemos qué pasa en las aulas no tenemos un estudio representativo de qué pasa en un aula de primero o segundo para que los chicos no aprendan ¿se entiende? entonces la calidad de nuestros diagnósticos es muy endeble muy endeble y yo creo que evaluación es como un iceberg de potencial riqueza que se puede explotar pero para eso hay que tener ministerios universidades digo asociaciones empresarias que en otro país como Barcic tiene equipos técnicos de nivel internacional colaborando a veces a veces también compitiendo con el estado en la interpretación de las ideas y los datos Cecilia yo quería agregar también el tema de evaluación de las políticas porque una cultura de evaluación afianzada también implica no solamente porque a mí me inquieta un poco y me molesta también diría cuando hoy se empieza a hablar de salir a evaluar a los docentes en un contexto muy complejo hoy ser docente es muy difícil las escuelas están atravesadas por todo tipo de problemáticas sociales psíquicas de los estudiantes post pandemia hoy las escuelas están estalladas teniendo que recuperar aprendizajes no habidos digamos entonces en este contexto decir que la solución mágica sería evaluar a los docentes cuando ya tenemos los resultados de los estudiantes y cuando la propia política no se evalúa a sí misma me parece que es un atajo mal planteado y me parece que digamos hablar de una cultura de la evaluación o tomarse la evaluación seriamente es también empezar a plantear más seriamente que hay que evaluar las políticas y que para eso también hay que planificar mejor porque para que una evaluación tenga sentido hay que empezar por el principio que es y yo que en este momento estoy trabajando en un plan todo lo serio que está en mis manos digamos hacerlo para Martín Lustó lo que percibo muchas veces hasta dentro del ámbito propio del ámbito de la academia es como cierto menosprecio a la evaluación como si fuese una pérdida de tiempo que eso es algo que se puede hacer rápidamente y la verdad es que comparto con Mariano esta cuestión de que en general partimos de malos diagnósticos de diagnósticos superficiales para planificar bien es esencial conocer a fondo las problemáticas y conocer a fondo las problemáticas es por un lado mirar las estadísticas pero por otro lado también acercarse a los actores y conocer la situación del sistema desde la perspectiva de los actores yo creo que vamos a coincidir acá y lo fueron diciendo los tres en la posibilidad de que exista una agencia o un instituto que tenga autonomía autarquía para construir credibilidad y confianza en lo que estamos conversando que por supuesto también y coincido con vos Cecilia que parte de la evaluación es la evaluación de la política educativa entiendo lo que decís de los docentes pero ahí digamos no creen ustedes que tenemos que poner una mirada en lo que es la formación docente y los institutos que tenemos a lo largo y ancho de todo el país y donde la cuestión de la evaluación creo que es una discusión o un planteo que tenemos que poder abordar una cosa antes y una evaluación no tenemos datos sobre nada de lo que estamos hablando con lo cual ponerle para el próximo gobierno si quiere hacer algo va a tener que trabajar a ciegas o sea no puede tener la excusa no tengo datos porque nosotros dos en Argentina por la educación decimos lo que no se mide no se mejora o y lo que no se mide lo hacemos más o menos a ojo porque hay un punto en donde por más que no tengas una medición absoluta tiene que laburar y no tengo miedo que el tema de la falta de datos se convierta en otra coartada para el colapso tu punto respecto a la formación docente yo creo que tenemos que poner un ojo a eso y a todo pero yo creo que un plan si siempre tengo que aceptar algo y después decir pero no me parece que a ver no voy a decir que la formación docente no es una prioridad pero si puedo decir que la formación docente va a tener resultados dentro de 10 años 15 años si lo hacemos bien además hay que hacerlo y además los primeros resultados se ven al día siguiente esa idea de que se decían los 90 y los 2000 por la misma persona que los cambios en educación tardan 20 años mentira tardan 15 segundos para empezar a observarse pero yo creo que más foco que la la formación docente hay que poner un foco inmediato en la carrera docente es decir con el plantear el docente que tenemos generar las reglas el financiamiento las lógicas de provisión para que laburen lo mejor posible para que trabajen lo mejor posible para que hagan las cosas bien con lo que hay no tenemos somos lo que somos o sea tanto en la academia como en la docencia no tenemos un banco de suplentes de mesis educativos esperando entrar a jugar tenemos un par en la cancha entonces me parece que yo digo no es que estoy menospreciando la formación docente pero me parece que es fundamental cambiar la carrera docente hacerla vertical horizontal darle otros incentivos eso está en el artículo 69 de la ley de educación nacional nadie la aplicó excepto la ciudad de Buenos Aires es un pedacito chiquito pero muy úsculo está bien eso es una buena noticia paradojalmente el PRO aplica la educación nacional del cuisinerismo lo cual habla mucho de la inconsistencia en la que estamos funcionando a mi me parece que prefiero digamos pensar que tenemos que hacer esas reformas paralelamente a una formación docente que puede llevar mucho tiempo que den resultados Cecilia y después vamos Mariano que también tengo no estoy tan de acuerdo con Mariano creo que tendrías que haber empezado diciendo algo bueno y después pero pero sin embargo no obstante no creo que que si se plantea o sea el tema de una modificación como estructural de la carrera docente lleva a una discusión del estatuto yo al menos en este contexto en el contexto actual que es de lo que estamos hablando para los próximos cuatro años no creo que sea la mejor batalla a encarar me parece que hay muchísimo para hacer aún en las condiciones actuales y si creo que la formación docente o sea yo creo que hay algo muy importante a lograr complejo sobre todo en lo operativo no en otros planos que es poder llevar al equipo docente a trabajar colectivamente en la reflexión sobre la enseñanza hay muchísima evidencia internacional que es la mejor manera en la que aprenden los docentes y hoy todavía la formación continua que es la formación que habilitaría mejoras en el corto y mediano plazo sucede a través de cursos magistrales que no se trasladan al aula mayoritariamente en todas las escuelas Mariano decía no hay meses en todas pero si hay una gran variedad de calidad docente al interior de cualquier escuela como sucede en cualquier país de hecho PISA muestra y todas las evaluaciones estandarizadas muestran que hay mayor variación de resultados entre grados dentro de una escuela que entre escuelas y eso se explica en lo esencial por la calidad docente entonces es muy muy importante poder poner a trabajar a los docentes en equipo con orientación y con una buena coordinación y eso se puede lograr nosotros lo hicimos desde el Info a través de lo que llamábamos los ateneos didácticos en el marco de la política de formación situada que sometimos a evaluación y eso mostró un enorme entusiasmo y un enorme trabajo por parte de los docentes porque implica poner a los docentes en un lugar en un lugar de saber que con una orientación es factible de trabajar sobre cómo se enseña qué impacto tiene esa enseñanza sobre los estudiantes volver a reflexionar sobre la enseñanza e ir mejorándola yo lo que diría sumando las dos cosas porque no son contradictorias es una pregunta también sobre la secuencia que el problema es cómo orientar mejor las energías docentes digamos yo creo que muchas veces los docentes tienen poca guía tienen poco apoyo en el trabajo cotidiano yo por eso creo que a lo que plantea Cecilia que es fortalecer toma decisiones profesionales a nivel de las escuelas tenemos que confiar en los docentes no nos queda otra y además no solo eso es el mejor mensaje que podemos dar ustedes pueden la pregunta es cómo los ayudamos obviamente hay que darle espacio no machacarles todo el tiempo con capacitación yo creo que una política materiales es muy importante no solo para los los chicos que es usualmente lo que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional grandes compras libros sino también necesitamos libros hacia los docentes buenos apoyos instrucciones que no los van a convertir en robot sino que son apoyos para el trabajo cotidiano porque hay que estar todos los días hora tras hora haciendo actividades interesantes ricas con buen ritmo instruccional etcétera ahí hemos trabajado poco o sea en material porque el debate colectivo es bueno también pero el Estado tiene que fijar estándares y esos estándares tienen que plantear también niveles de desafío me pasó la semana pasada en una clase estamos viendo el tema de estándares y mapas de progreso la materia que doy sobre gestión curricular les mostré los estándares lectura y escritura de Perú sorpresa tremenda entre los estudiantes sobre el nivel que implicaba esos 7, 8 ya no me acuerdo cuándo son escalones en el progreso de las capacidades de lectura y escritura y de la producción de texto entonces ahí también hay que dar un mensaje obviamente la gran discusión es obviamente como uno sube un poquito esa vara o plantea la vara del desafío yo creo que nuestros docentes tienen que ser desafiados de manera razonable de acuerdo a esta etapa y en una próxima etapa dentro de X cantidad de años tendremos que replantear cómo subimos eso eso que esperamos que todos los estudiantes logren yo no creo que sea contradictorio con ir discutiendo y pensando mejoras en la carrera docente y reformas digo hay dentro del sistema cualquier docente lo sabe hay mecanismos de freno hay docentes que son entusiastas y que podrían colaborar de otro modo y sin embargo las reglas lo frenan los habilitan para cargos directivos cuando ya a lo mejor haría 10 años antes que podrían estar cumpliendo energía por su formación y todo con tareas en cualquier país europeo alguna persona de 32 años es juez cómo no va a poder ser director de escuela a los 30 años digamos yo coincido con ustedes pero también guarda porque yo creo que fuimos desvirtuando muchos aspectos de lo que es la formación docente en los institutos que se dio con la transferencia si se quiere de los 90 en un manejo político por parte de los gobiernos provinciales que no le ponen una mirada entonces vuelvo a insistir con esto ustedes digamos coincido con lo que van diciendo pero creo y por lo menos en la ciudad nosotros tuvimos un debate muy fuerte con aciertos con errores en lo que fue la creación de la universidad de la ciudad de Buenos Aires y la discusión con cada una de las instituciones de formación docente donde también había una imposibilidad de poder poner ciertos criterios y ciertos estándares que necesitábamos para la formación docente y donde muchas veces y con esto por ahí termino también se ve esta resistencia por parte de muchos gobernadores de que la mirada pueda ser puesta en estos institutos que hoy están transferidos a nivel provincial sí yo creo que el caballo en este caso es la carrera docente sería largo de justificar creo sí como dice Cecilia antes de decir pero creo sí como dice Cecilia que las provincias no tienen incentivos para cambiar el estatuto del docente eso está muy claro porque a las provincias les conviene en la medida que no haya liderazgo así que no haya un consenso social que presione les conviene no pelearse con los sindicatos docentes todas las provincias incluso es increíble como el PRO que debiera que era o que debía ser por lo menos en el imaginario el que iba a derogar el estatuto del docente durante estos 16 años de gobierno incorporó 5.000 personas al estatuto del docente que no estaban titularizaciones masivas no, no, no por la incorporación de los programas socioeducativos etcétera bueno bueno está bien pero no eran titularizaciones de maestros que estaban dando clase eran personas que formaban parte de la programitis que ni siquiera era una una gran un gran reclamo sindical por lo menos en la época yo fui ministro y que de repente entraron ahí eso confirma la idea de Cecilia de que no hay incentivos para eso ahora dos cuestiones primero yo creo es una cuestión conceptual que nosotros nos manejamos por reglas e incentivos en las instituciones entonces la cuestión digamos ideológica moral del etos que se puede formar está bien siempre y cuando los incentivos y los y las regulaciones funcionen bien porque los mesis o los los grandes maestros que tenemos en todas las muchas escuelas argentinas bueno nadie lo recompensa da lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal da lo mismo en términos de sistema bueno después la comunidad lo agradecerá o vos mismo te sentirás mejor pero a mí me parece que reglas e incentivos son son fundamentales y tengo dos puntos y tengo dos puntos respecto de los procesos de formación docente continua respecto de la hay un punto que es la distribución o sea los gobiernos distribuyendo cosas libros cuadernillos a los docentes cuadernillos a los alumnos distribuyendo capacitación en el sentido de lo que vos lo planteás esas clases magistrales etcétera porque eso es mucho más barato en términos económicos y es mucho más fácil en términos institucionales que meterse con la organización y ahí sí tenés un problema político yo sí creo me parece que tanto en la formación docente como en la en la carrera docente se pueden hacer cosas por debajo del radar ¿qué quiere decir por debajo del radar? que podés avanzar en modificaciones del estatuto del docente a partir de ciertos acuerdos de cierto consenso social que no impliquen grandes erogaciones financieras para que los ministros de economía se pongan locos hay algunas cosas para hacer con la legislación actual pero hay que asumir un liderazgo para eso hay que encabezar un liderazgo y dar un debate un debate social porque como vos bien decís que haya 1.600 1.500 1.700 1.700 va aumentando que haya 1.700 responde a cuestiones políticas y demográficas también las cuestiones de cómo los intendentes quieren resolver la presión de sus habitantes para ser docentes o la presión de los jóvenes para ser estudiantes es una mala solución pero eso es un problema que hay que resolverlo también Maxi dos cosas quería decir una respecto de la carrera digamos yo creo que hay cuestiones que están contempladas en el estatuto y que no se aprovechan como se podría por ejemplo la forma en la que se designan y se forman a los directores digamos en general no tenemos buenos concursos de acceso al cargo de dirección y de supervisión y no tenemos buena formación especializada para los directores cuando yo estuve a cargo del INPOD tuvimos una política por la cual formamos con una formación buena y profunda a 10.000 directores de escuela y puedo decir que la recepción fue de euforia porque no es lo mismo enseñar que coordinar una escuela y no es nada fácil y a la vez es bastante no diría sencillo pero las herramientas que se le puede brindar a un director para hacer mejor su tarea son varias y de relativa fácil adquisición digamos y eso puede modificar la vida de las escuelas y eso en el marco del estatuto actual Córdoba por ejemplo tiene también una política interesante de designación de los docentes por escuela de los directores por escuela por la cual no se designa no se accede al cargo para cualquier escuela sino para una escuela precisa para lo cual hay que presentar un proyecto y eso ya implica un involucramiento y una concepción del rol completamente distinta eso por un lado y respecto de los institutos yo estoy 100% de acuerdo con vos y con muchos creo que es una de las grandes raíces del deterioro de la calidad educativa en la Argentina y ese tema plantea como decía Mariano es un tema tan complejo que para mí debe exigir inteligencia colectiva no es para nada de fácil resolución porque involucra temas de la política involucra temas de desarrollo local involucra involucra temas de planificación de la oferta de carreras para lo cual como antes decía Mariano no hay buena información es decir hoy no podemos estimar cuántos docentes de física para secundaria vamos a necesitar para lo cual para mí sería indispensable tener un cupo digamos vamos a necesitar tantos los que se inscriban hoy hay una especie de libre albedrío a mi gusto excesivo digamos porque el Estado está invirtiendo hay carreras con carencia pero hay carreras con sobreabundancia de docentes en un país con pocos recursos y proliferamos esas carreras con abundancia y las seguimos acreditando en todo NOA y NEA hay saturación sobre saturación pero por miles de docentes en niveles como nivel inicial nivel primario educación física está saturada está saturada también en la ciudad y sin embargo no hay medidas al respecto cuando yo estaba a cargo de NILFOD y le sugería a la directora de educación superior de la provincia de Jujuy interrumpir temporariamente inscripciones en los profesorados saturados tuvo una amenaza de muerte sobre su escritorio y al poco tiempo se volvió todo atrás bueno sobre eso me parece que sobre el tema de formación docente yo coincido digamos acá hay una tensión me parece interesante para discutir entre la carrera y la formación la formación te va influyendo de diversas maneras pero vos tenés una cantidad de docentes en ejercicio que se va renovando por un porcentaje relativamente bajo año a año quisiera plantear un par de cosas sabiendo que la renovación de los docentes en ejercicio se va haciendo de manera muy paulatina pero obviamente hay un tema importante en la formación y el problema es entre otras cosas que no hay estándares nacionales o sea un maestro forma de un lado un maestro forma del otro puede querer decir cosas muy distintas y esto es como como nos pasa en la Argentina que tenemos llegamos a tener distintas monedas digamos un docente no el mismo CAC que allá digamos y tenemos que discutir eso nosotros en la universidad estamos formando un docente con cuatro niveles de inglés por ejemplo porque es un docente universitario entonces nosotros consideramos que llegar a un B2 es importante alguien puede decir que está sobrecalificado podemos hacer toda la discusión pero una discusión que tenemos que tener cuáles son los estándares y esos estándares hay que proponerse cumplirlos en cuanto a dominio de ciertas capacidades y todo y yo creo que para eso una idea que un poco venimos tirando y conversando en la ciudad es hacer un programa de residencia que sería un mecanismo interesante para pensar de cómo de algún modo incentivar la inserción en el sistema y de algún modo también priorizar a los que tengan mejores niveles de formación obviamente un tema político profundo a considerar me parece que eso es un tema clave el otro tema que a mí me parece fundamental también plantear es que efectivamente tenemos que acompañar el desarrollo profesional a los docentes que están trabajando digamos coincido ahí se varía poco y ahí una de las cosas que tenemos que poder considerar es cuál va a ser la distribución del trabajo y la coordinación entre las instituciones no universitarias y las universitarias yo creo que un mecanismo de carrera que habilite ascensos mediante acreditación de ya no de 500 cursos sino de trayectos estructurados de nivel universitario podemos discutir qué es nivel universitario porque es muchas cosas yo creo que también sería una manera de ofrecer a un docente en el ascenso instancia de formación con instituciones que tenemos ya realmente muchas instituciones universitarias en el país y mecanismos digamos de distancia o semipresenciales que podrían ir pensando en docentes en niveles de calificación que se vayan completando contribuyendo a su desarrollo personal a su desarrollo profesional y que ahí hay que pensar un esquema donde institutos y universidades de algún modo hagan contribuciones complementarias diferentes etcétera bueno estamos cumpliendo con el tiempo que nos habíamos propuesto volver a agradecerles a cada uno de ustedes haber aceptado ser parte de diálogos que enseñan como también les decía al principio yo lo quiero valorar y reconocer en cada uno de ustedes porque en estos tiempos tan alocados muchas veces de 140 caracteres creo que es importante que podamos parar un poco y sentarnos principalmente a dialogar a reflexionar y a debatir como se vio en esta conversación entre ustedes así que para cerrar un minuto cada uno mensaje libre de lo que quieran decir a la caja negra de la cámara empezado o vos yo justo estaba pensando algo y ahora se me aborrió yo entré en modo cierre no, yo creo como decía Mariano me parece que Narodovsky esta idea de que la educación es a tantísimo largo plazo también puede desestimular a la política me parece que hay cambios que tienen que poder darse si bien es muy complejo y también en contra de lo que estoy diciendo la mirada internacional muestra que los países que logran mejoras o países o estados subnacionales que logran mejoras sostenidas a través del tiempo son la excepción no la realidad eso muestra que la política educativa es algo que se tiene que tomar muy en serio en toda su complejidad y que hay que fortalecer las capacidades estatales pero que con planificación apoyo político y un programa serio hay cosas que se pueden mejorar y que en todo caso es una batalla a la que no podemos renunciar Argentina no tiene una reflexión hacia atrás sistemática en tal sentido un diagnóstico y no tiene un esquema de desarrollo hacia adelante muchos países conozco de cerca el caso peruano por ejemplo la idea del plan decenal Brasil también ha hecho cosas de ese tipo y todo yo creo que pensar en un plan a 10 años sabiendo que nuestras presidencias duran 4 sería una linda idea porque en realidad debería ese plan obviamente ver cómo se va evaluando monitoreando en el medio pero que calzaría por lo menos la primera secuencia en dos presidencias y media yo creo que sería interesante y obviamente un primer plan decenal debería ser un plan que asume que los objetivos de estos primeros años van a ser ambiciosamente modestos creo que tenemos que tomar conciencia de esto lo cual no quiere decir no generar innovación no generar cambios pero hay un problema muy fuerte de rediseño institucional en materia del gobierno de educación de la orientación y de los distintos instrumentos que hemos conversado acá y yo creo que un plan que convoque a la sociedad y que genere o algún diverso tipo de acciones y participaciones debería ser una experiencia interesante que no es la del congreso pedagógico sino un plan que tiene que converger en líneas de acción yo creo que sería un ejercicio ciudadano político más que interesante yo me voy a dirigir a la casta yo me voy a dirigir a los candidatos a gobernadores o futuros gobernadores candidatos a presidente presidenta gobernadores y futuros presidentes presidentas mirando la cámara no sean giles la educación garpa políticamente en muchos lugares de américa latina ministros de educación o gobernadores hicieron grandes reformas educativas mejoraron su estatus político que eso también hay que tener en cuenta el político quiere mejorar quiere autorreproducirse en la política entonces piensen que ese es un camino posible para garantizar no ya la mejoría de la educación y el bienestar del pueblo sino incluso sus propias expectativas y esperanzas en cuanto a su propia carrera como políticos así que castas pónganse las pilas y laburen muchas gracias 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 por ver el video.